Como hombre de lucha social, pero sobre todo como hombre espiritual, ¿qué piensas de esta cacería de mexicanos en Estados Unidos que ya advertíamos? Yo recuerdo que desde la primera vez que nos tocó recibirte acá en Chicago, lo platicábamos, pero pues eran casos tal vez aislados y no tan dramáticos, tan trágicos como el del Paso, Texas. Dame tu opinión acerca de esta masacre. Yo digo también que de la falta de solidaridad pública, hay que externarla de los países latinoamericanos para México, cuando México creo que está haciendo un gran esfuerzo a nivel regional con los hermanos centroamericanos, con un Donald Trump que ahora pues hasta disque llora en televisión nacional por estas tragedias. No sé si lloraba, con mucho respeto lo digo, todas las vidas son valiosas y cada muerte duele, pero no sé si lloraba por los mexicanos o por los no mexicanos que murieron. Yo no le creo nada a Donald Trump, pero dame tu opinión sobre esta tragedia que nos enluta y que debe de encender las alertas, las alarmas para todos. Mira, antes de contestarte, yo quiero recomendarte que leas una columna que yo envié en el día de hoy al periódico Por Esto, de Mérida, de Mario Meléndez. Hace unos días que estuve en Mérida, él me ofreció colaborar realmente con modo de trabajo con él y yo acepté. Ya le mandé el primer envío, la primera entrega al día de hoy y ahí viene precisamente eso que me estás tú tratando. Este artículo trata de eso precisamente, esta columna, de cómo somos ciegos, cómo lo vemos por nosotros mismos, cómo lo vemos a los migrantes y no sabemos leernos correctamente. Nuestro corazón está mal. Y ahí digo precisamente de esto de Donald Trump que él tiró la pierna y esconde la mano porque es una persona que es cínica, es hipócrita, nadie le va a creer. Él odia, él está provocando toda esta reacción y con los supremacistas blancos. Él mismo es un supremacista blanco que no se haga. Entonces yo digo ahí que esto es solamente el comienzo porque esto va a seguir, va a seguir la tragedia en todos lados porque hay supremacistas blancos. No hay que olvidar que son ellos los que se drogan más, son ellos los que tienen menos preparación, los que sienten más frustrados ante el avance del hispano, como llaman ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ir de mal en peor. No hay que creer a Donald Trump, es una persona enferma, desequilibrada, enferma de odio, que odia a todo el mundo. Entonces no hay que creerle, es una persona que solamente piensa en reelegirse, aunque para eso tenga que cambiar su discurso, un discurso que como él miente, nadie le va a creer. Es preocupante que en medios de comunicación le sigan el juego a los supremacistas blancos. Estaba viendo que Tucker Carson, este personaje de Fox News, dice que las preocupaciones sobre el nacionalismo blanco son una falsedad, son un juego. Ojalá, ojalá que no ocurra otra tragedia promovida también desde los medios de comunicación que le apuestan al nacionalismo blanco. Y para...